¿Una buena acción del partido y luego pasamos al turno de preguntas? Bueno, como han dicho Pedro y Adrián, felicitar al Linense por el partido, la victoria. Y bueno, nos vamos jodidos a Sanlúcar por la derrota, pero bueno, también con cierto orgullo de cómo hemos terminado el partido. Hemos hecho una muy buena segunda parte con el resultado en contra y yo creo que hay que quedarse con lo bueno, seguir con ello y aprender de los errores que hemos podido cometer para mejorarlos y ya está, siempre sacando lo positivo. ¿Pero bien el título de la temporada? ¿Cómo se sintió? Bien, bien, bien. Se esperaba con ganas y bueno, a tardar en llegar, pero bueno, una pena que no haya podido ser con una victoria, pero bueno, lo importante es luchar y estar preparado para cuando llegan oportunidades como estas. Sí, 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 si te das cuenta de la semana pasada a esta hemos cambiado tres jugadores, ya sea por lesión o por sanción, por lo que sea. Y bueno, yo creo que entre quien entre lo hace bien, lo hace bien y eso yo creo que es éxito en el futuro para el sanluqueño. En todos los partidos hay muchos fallos, pero estos que son tan... se ve que desde el principio están tan tensos los jugadores en el campo porque quieren hacerlo lo más de posible, al mismo fallo que ahí no te perdonaba nadie. Sí, eso es, al final el fútbol se nutre de los fallos de los jugadores, ¿no? Si no hubiese fallos, pues apenas hubiese goles. Entonces, bueno, el caso es que hay que minimizar los fallos y luego ser efectivos. Cuando el rival te regala algo, hay que aprovecharlo. En este caso, el Linense ha sabido aprovecharlo. Nosotros hemos errado en alguna ocasión, pero ya te digo, quedarse con lo bueno y aprender de lo malo. Bueno, siempre que vienes aquí suele estar la climatología igual. Entonces, bueno, quizá ellos puedan estar más hechos al viento, pero al final el viento es cambiante y es igual de jodido para los dos. O sea que, bueno, es algo que hay que vivir con ello dentro del partido. ¿Preguntas? Muchas gracias. Con viación.